Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y en Nuevo Jera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. No cabe dudas de que, señores, Denaguay puede ser una persona bastante vengativa, una persona que te la guarda, como decimos en mi tierra, te la guarda y te la saca cuando hay algo que él quiera probar o algo que él quiera atacar. Y está diciendo ahora, Denaguay, que él no tiene duda alguna de que un probable enfrentamiento entre Francis Ngannou y Jon Jon hubiera terminado de la misma manera en que Ceregan perdió ante Jon Jon Jon. Que es tan grande el talento de Jon Jon que nada de lo que hubiera hecho Francis Ngannou hubiera tenido algún tipo de resultado contra el más grande de todos los tiempos y era un hombre que estaba destinado a ser campeón del peso completo sin importar quién estuviera en ese momento en esa posición. Ya fuera Ceregan como retador, ya sea Francis Ngannou como campeón. Pero no se queda solamente ahí un hombre como Denaguay. Denaguay está diciendo que él quiso hacer esta pelea durante años y que el culpable principal de que esta pelea no se haya efectuado no fue Jon Jon Jon, sino el propio Francis Ngannou. Y que la prueba más fehaciente de todo esto es que al final, cuando le ofrecieron todo lo que le estaba pidiendo, menos el boxeo, pues Francis Ngannou no quiso la pelea. Pero es que tampoco se queda ahí y va mucho más allá. Y está diciendo que Ceregan, de no haber cometido en el tercer asalto el tonto error de haber ido a buscar una sumisión contra Francis Ngannou, hubiera ganado la pelea. Y en parte tiene razón, ustedes tienen que volver a ver la pelea para darse cuenta que el que inicia el tema de la lucha es Ceregan. Y ahí es aprovechado por Francis Ngannou, llevado en varias ocasiones a la luna, dominado, no finalizado, pero dominado y gana la pelea Francis Ngannou porque de alguna forma pone en shock al francés que no esperaba la capacidad de respuesta de Francis para detener su embate de grappling. Y más allá de eso, levantarlo, proyectarlo y ahí tener el tiempo de control en el suelo para llevarse la victoria. Pero tiene razón de Nahuay cuando dice que no hay forma alguna en que Francis Ngannou hubiera ganado a Jon Jon, que el resultado de la pelea hubiera sido el mismo de este. No es tan así, sin quitarle mérito al talento de Jon Jon. Y ustedes me pueden decir ahora, Ebro, tiene razón, Jon Jon es tan grande que venció fácilmente a Ceregan y tal vez hubiera pasado un poco más de trabajo con Francis Ngannou, pero al final lo hubiera doblegado. Y yo les digo, no es tan así. Como siempre les estoy comentando, los deportes de combate no son matemáticas. No porque este le ganó de cierta manera a este, eso va a ser igual a una victoria contra otro. El hecho de que Ceregan haya caído ante Jon Jon no es un reflejo de que Jon Jon pueda caer contra, que Francis Ngannou pueda caer contra Jon Jon. No lo es en lo absoluto. Y hay que ver también el tema mental, porque una cosa es el tema de las habilidades y el talento. El otro es el tema mental, el tema de saber qué hacer con ese talento y qué hacer con esa presencia física. Y yo creo que desde el punto de vista mental, Francis estaba o está o estará en un mejor momento que Ceregan. Porque a mí no me cabe en la cabeza que Jon Jon haya dominado tan fácilmente al francés sin que éste haya puesto la más mínima resistencia. Esto es algo que no me cabe en la cabeza y nunca lo voy a entender. Yo no siento que Francis hubiera sido así. Yo creo que Francis tal vez hubiera perdido, tal vez, tal vez no. Y hay que hablar, no con el periódico, debajo del brazo. Porque cuando salen las apuestas, el favorito para ganar era Ceregan. No por mucho, pero el favorito. Y mucha gente estaba dividida. Ceregan, Jon Jon. Por supuesto que ahora es más fácil decir Jon Jon después de lo que vimos. Pero piensen ustedes, ustedes ven a Francis en ganas siendo dominado tan fácilmente por Jon Jon. Yo no lo veo. Yo sí creo que le puede ganar y creo que tiene un chance bueno para ganarle. Pero siento que al final lo que hay en todo esto es el deseo de Denaguay de manchar, de seguir manchando a Francis en ganas. Ustedes saben, ustedes saben que Francis tampoco es del todo santo de mi devoción. Porque yo siento que Francis se ha disfrazado en la bandera del sindicalismo, en la bandera del compañerismo y del colega que quiere ayudar para dar la apariencia de que es el caballo, el padre y la madre Teresa de Calcuta de los peleadores. Y no es así. Al final, Francis se ha ido en busca de plata, en busca de mucha más plata. Y está bien, pero no me lo vendas como que el altruismo del hombre que quiere un mejor contrato para sus colegas. Eso no es así del todo. Si no, ya veremos qué hace con los peleadores del boxeo. Pero yo sí siento que esto es un golpe bajo de Denaguay. Es un golpe muy bajo. Es parte de cómo es él. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, lo admires o no. Yo admiro cosas de él, otras que no admiro. Pero sin duda esto es un golpe bajo porque ya Francis no está. Francis no está. Y cuando tú estás diciendo que John Jones hubiera dominado de la misma forma, de la misma forma. Esta es la frase clave de todo esto. A John Jones, a Francis Engano, pues le estás tirando un balde de basura tan grande, un cubo de basura tan grande a tu excampeón del mundo. Y eso no se refleja bien en la compañía. Era tu campeón del mundo hasta ayer. Y tienes que respetarlo. Y ese campeón del mundo llegó ahí por méritos propios, por haberle ganado al GOAT. Eso tiene un valor tremendo, un valor tremendo que Dana White quiere demeritar y elevar la figura de Jones, ahora que está en buena con Jones. Cuando en algún momento Jones y él se perdían la cabeza y no podían ni mirarse a la cara porque las cosas estaban muy calientes. Pero ahora todo cambió, ahora todo cambió. John Jones tiene el dinero que él quería o parte de lo que él quería. John Jones está en un lugar diferente con la compañía, con el presidente. Mientras que Francis Engano se ha marchado no por la puerta de atrás, pero tampoco por la mejor de las puertas posibles. Deja vacante el título y quién sabe qué es lo que pase con Francis Engano. Que está diciendo, que está negociando con Walter. Y esto lo veremos cuando venga su momento. Pero decir que no tenía chance ninguno Francis Engano contra John Jones no es correcto. Tal vez hubiera pasado. No estoy diciendo que no. Pero me cuesta trabajo que Francis no hubiera luchado mucho más que lo que hizo Sidney Gang. Creo que en este momento cualquiera, Curtis Blay, Paklovich, Tom Aspinay, hubieran hecho mucho más de lo de Sidney Gang. Yo francamente me he decepcionado bastante del francés. Y tiene que hacer cosas para demostrarme que amerita ganarse un chance de pelear nuevamente por el título. Sí les puedo decir una cosa. Francis Engano no es para nada. Sidney Gang, en lo absoluto. Yo te pregunto a ti. De haber peleado contra John Jones, ¿quién hubiera ganado esta pelea? Hubiera terminado de la misma forma como dice Den Awai. Dame tu opinión aquí. En Cerebro de los Esportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, quédate aquí para siempre. Y si te gustó más todavía y estás aquí ya, comparte el canal, comparte mi presencia, porque te lo voy a agradecer.